Hola amigos, hoy os voy a mostrar todos mis dibujos de los payasos de la TITWET Más de 30 dibujos, todos estos payasos que fueron comprados por Fede Vigevane en la TITWET Este YouTube que nos trae unas historias, unos videos bastante cool Así que bueno, vamos entonces con el primero Y el primero es nada más y nada menos que Luli, la payasa Esta payasa de la TITWET Le cambié un poco el traje, le hice unos cuadritos Y más adelante la hice mucho más parecida a la real Luego la dibujé en la versión FunkoPod, bastante tierna Recuerda mi segundo canal, Dibupable FunkoPod Ve y haces ese dibujo y te suscribes Luego dibujé a Mini Mini, que creo que este es el payaso más famoso de los payasos de la TITWET de Fede Vigevane Este no me gustó, me han criticado mucho la cara de este payaso, la verdad no me gustó mucho Luego lo hice más adelante No podía faltar la versión Funko, este que les ha gustado mucho Luego inventé una versión de Mini Mini Esta es Mini Mini versión Bestia Bastante acuerpado Y no hace mucho conocimos un nuevo Mini Mini, un Mini Mini con la cara quemada bastante torturado Y que al parecer fue eliminado por Alpha Este si me gustó mucho y les gustó mucho a ustedes También dibujé la versión Funko Tuffy, que por cierto este fue el primer payaso que compró Fede en la TITWET Con su aterrador peluche Por supuesto Duffy Funko Pod Recuerda de mi amigo comentar cuál es el que más te ha gustado y cuál es el dibujado Y muy importante, presionar el botón de Me Gusta Apóyame con ese poderoso like También hice una versión Bestia de Duffy Y ese aterrador osito lo hice De esta manera, un oso bastante aterrador Como si fuera una mascota que él llevaba con una cadena ¿Qué les parece? Continuamos con Dindon Que es el payaso en el que está hablando Fede en estos momentos Fue el último payaso que compró Él lo compró hace mucho tiempo Pero hace poco lo volvió a comprar Y al parecer fue eliminado por Alpha Ya que el traje y la ropa apareció colgada en la casa de Fede Dindon Funko A propósito, ¿ustedes creen que Dindon siga vivo? Para el momento que siga grabando este video no lo sabemos Podía faltar la versión Bestia En vez de una bomba roja le dice una pelota En la que ataca a sus víctimas Monster Dindon, la versión Monstruo O Dindon Demoníaco como le dicen algunos Es el único payaso que ha tenido una transformación Azazel Este es el payaso que menos ha aparecido en el canal de Fede Es del que menos sabemos Y también al parecer fue eliminado por Alpha Que está eliminando a todos los payasos La versión Funko de Azazel Y aquí dibujé a todos los payasos A estas Lully Aquí estaba mucho más parecida a la versión real Duffy Azazel Pindon Mini Mini pero con la cara quemada Y Slapy Que este no fue comprado por Fede Pero apareció en un video En una colaboración que hizo con otro youtuber Y aquí tenemos a Fede A Fede Vigevani Este youtuber uruguayo Que nos trae estas historias Estos videos están cool La verdad no me gustó mucho Como quedó la cara No quedó tan parecido No es nada fácil dibujarlo Estoy pensando en volverlo a dibujarlo También lo hice en la versión Funko Quedó bastante tierna Ahora vamos con los ayudantes de los payasos Este es un payasoldado Con su característica túnica roja Payasoldado Funko Y el primer doble cara De los payasos de la Deep Wet Aquí hice un doble cara De un payasoldado Mitad un Alpha Soldado Que es uno de los ayudantes de Alpha Aquí tenemos el Alpha Soldado De cuerpo completo El Alpha Soldado en la versión Funko Me gustó mucho Y vamos con el Dr. Lizárraga Que es conocido también como el padre De los payasos de la Deep Wet Si no estoy mal Este extraño doctor o científico De este departamento mental demoníaco El líder Alpha Soldado Que apareció por primera vez Cuando fueron a la Casa Rosada De la Casa de Alpha Que por cierto Este es el Dr. Lizárraga Ya que en el video Se ve que la voz Es igual a la de él Aquí dibuje a todos los payasos Alfa Soldado Payasoldado El líder Alfa Soldado El Dr. Lizárraga De nuevo Que no me gustó tanto Como quedó Me gustó mucho más el otro Ding Dong Monster De nuevo Y Alpha La primera vez que dibujo a Alpha Como creemos Que más o menos Puede ser la cara Porque en el video No se ve muy bien Ahora si vamos Con los dibujos de Alpha Esta es la Casa Rosada Esta es la Casa de Alpha Esta es la Fachada Lo que vemos en el video De Alpha La entrada Con unas antorchas Y aquí una bandera Con la letra de Alpha Aquí el primer dibujo De Alpha Que hice Este es bastante aterrador Parece En vez de un payaso Parece como un demonio Este era el que siempre Ponía a Fede En sus miniaturas Antes de conocer La verdadera apariencia De Alpha Y aquí El verdadero Alpha Lo dibujé Con lo poco Que podíamos ver En ese video Donde se veía Bastante borroso Y oscuro Al fondo También lo hice En la versión Funko Terminado con los payasos De la Ditwet Pero les voy a mostrar Un bonus Este payaso Que no es de la Ditwet Pero es un payaso Bastante famoso Pennywise Este dibujo Lo hice hace muchos años Fue uno de los primeros Que hice También lo dibujé En la versión Funko Y por último Un payaso Muy muy aterrador De una película Bastante terrorífica Art El payaso De la película Terefec La película Que no se la recomiendo Listo Digo amigos Espero que te hayan gustado Todos estos dibujos De los payasos De la Ditwet Recuerda apoyarme Con tu poderoso Me gusta Ese poderoso like Algo muy importante Para el canal Suscríbete Y comparte este video Con todos tus amigos Como siempre Aquí les dejo La colección Con todos los dibujos De los payasos De la Ditwet Más de 30 videos Y por acá Les dejo otro video También de los payasos De la Ditwet Vayan y lo Y lo miran Nos vemos En un próximo video Bye Dios amigos